¿Cómo están? Bienvenidos a tu canal Mesalian Video ¡Channel! Chicos, y estamos grabando en vivo y en directo a ustedes el día de hoy ¿Y qué creen chicos? ¿Qué creen? A ver, vamos a ver quién está aquí ahorita con nosotros ¿Sí? A ver, hola Hola chicos ¿Nos escuchan? ¿Quién está con nosotros? A ver, ¿quién está en el chat? Hola Estamos transmitiendo chicos en vivo y en directo ¿Quién está con nosotros? Sí A ver, ¿quién está en el chat? Para que juguemos Roblox chicos Estamos transmitiendo chicos en vivo y en directo Sí Para que juguemos Roblox Ok chicos, vamos a esperar a que se conecten más Ahorita estamos aquí en el chat y estamos esperando a que se conecten chicos Para que empecemos a jugar Ok Ok chicos Hola Aquí tenemos mensajes A ver Muy bien ¿Quién me mandó un mensaje hijo? No sé Hola Agüita ¿Cómo estás? Agüita Vamos a jugar hoy Roblox en vivo con ustedes Entonces, si aún no me tienes en Roblox Envíame la solicitud a mí Aquí les Aquí les Hola, aquí les saludos Hola Hola, ¿cómo están a todos? Hola, ¿cómo están? Estamos como en Roblox como mesalian con letras mayúsculas Ok Envíame la solicitud Y estamos esperando a que se unan más chicos en el directo Para grabar Roblox con ustedes, con suscriptores Y vamos a grabar este video en vivo chicos Estamos en vivo Chicos Chicos, estamos en vivo chicos Qué padre Muy bien Agüita Sí, claro que sí Creo que Ya aceptamos todas las que tenemos pendientes Ok Hola Jesús Vamos a entrar a este mundo chicos Este Yo ahorita estoy Vamos a entrar al mundo Los que ya Están aquí conectados Si quieren jugar con otros Roblox Díganos quién va a jugar Roblox aquí en el chat Sí Yo estoy ahorita con otra cuenta Como papá mesalian Si ustedes pueden ver ahí Este Yo estoy viendo en otro En mi cuenta de YouTube Sí, estás en el video Paolo Este Vamos a jugar el lobby que está ahí en la imagen Miren El lobby que está justamente ahí Espérate Agüita Busquen el lobby que se llama Gene Obby Dice escape de Gene Obby Es la imagen que está al ladito Al ladito Del lobby de YouTube Sí, como Pueden ver como que está un poco Un poco su panza Grandote Y tienen que decir Ajá Ese gordito ahí Denle click a esa imagen Ahorita todavía no Bueno, ahí le van a dar click Ahorita le avisamos Cuando ya vamos a entrar Aquí chicos Miren Sí, a ese A ese le van a dar click Chicos Ahí va Ahorita vamos a esperar A que entren más A este A este Ahí está Ya vieron Ahí le mandó a Aquiles A ese Obby Vamos a entrar Ok Esperamos más jugadores Chicos Ahorita ya estamos Cuatro personas Está Saludos para Voy a mandar saludos Con Aquiles A ver hijo Papi Mándale saludos A Paolo Hernández Hijo A ver Dile papá Paolo hola Paolo hola También Agüita A ver hijo Agüita Así se llama Agüita mi amor Hola Agüita Y también Ah Aquí más A Jesús papá A Jesús Hola Jesús Muy bien papá Vieron chicos Aquí estamos Vamos a grabar ya más Directos Directos chicos Casi casi ya Este Uno o dos por semana Ok chicos Ahí está Ese es Ok Bueno Jesús No te preocupes No te preocupes Si tienes poca batería Este Pues nosotros Este Vamos a Te vuelvo a repetir Vamos a estar conectados Mucho más veces Ya en directos Próximamente Vamos a jugar A ver si el sábado O el domingo Chicos Jugamos Jugamos Pkxd O Pkxd No en español Para que juguemos Bueno Ya estamos poquito Estamos cuatro No hay ningún problema A ver hijo Ahora si ya entra Al lobby Al lobby Una Dos Tres Muy bien Ahora Muy bien Allí está en el lobby Vamos a ver Quien se une al lobby Con nosotros Aquí vamos a estar esperando Allí están Estamos solos Chicos Muy bien A ver Uy Miren que gimnasio Ok Ok chicos A ver Ajá Ok Muy bien Vamos a estar aquí esperando Chicos Quien se va a unir Con nosotros Sí Ah bueno Tú quieres ver el directo Eso es muy bien Si No te preocupes Allí entró Blue Matthew Rex ¿Quién será? Ya se va No es un suscriptor No está con nosotros Este entonces No sé quién Este Ay hijo La rayana La pisa Papá Acuérdate mi amor Bueno chicos Eh A ver Que más entró Uy Ese quién es Imagina Imagina Ah A ver Espera 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 Magin09 Es Si no me equivoco Déjenme ver Hola Paolo Ya está Paolo Con nosotros Chicos Y Paolo Sí Espérate Ahí está papá Imagina09 Es Paolo Ahí está Espérate Imagina09 Ahí está Ahí está Él 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 Imagina Imagina09 Chicos Es Paolo Hola Paolo Brinca Hola Paolo Hola 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 Perfecto Él sale en el video ¿Y quién es acá? ¿Quién entró? ¿Quién entró? A ver Es Guafo No sé quién sea No sé nosotros Porque ya se va Bueno Espera un rato Paolo Espera un rato A que Este Si no entran más Ya jugamos nomás nosotros dos ¿Ok? Ay Peleo No te vayas Peleo Paolo Lo perdió Ay Yo también Listo Bueno Muy bien Muy bien Vamos a iniciar ya el directo Ahora sí A ver este Vamos Uno Dos Tres Vamos Paolo Vámonos Eso 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 ¡Ay Paolo! Lo que pasa Yo estoy chocando Siña Perdieron los dos Chicos Asaltar Asaltar Y asaltar Uno Uno Paolo Aquí te espero Paolo Aquí te espero Vamos a esperar a Paolo Chicos Tú puedes Tú puedes Paolo Vente Despacio Eso Uno Eso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué pienso que va a poder? Ahí esperamos Paolo Ahí esperamos Ahí esperamos Paolo Eso Vamos Mira Hijo Papá Mi amor Apúrale Hijo Dependiendo Dependiendo ¿Qué pasa? Muy bien Todo lo bien ¿Sale? Sí Muy bien Eso Eso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si no tocaste la raya Bueno Vamos ¿Quién más entró? ¿Nadie entró más chicos? Oye Este Este no tenía unifraz Sí Vamos 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 Bueno Ay no Cada vez más pequeñito Ay no Ahí está Ay Es No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó otra vez? Vamos hijo Paolo Que dos pedas Ya tardaste mucho eso Eso no Corre Ay no 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 mi amor No despacio hijo Me pasé Vamos hijo Vamos Sí Vamos hijo A pasar este obi Despacio hijo Muy bien ¿Por qué será tan difícil? ¿Qué pasa? Mira ve Todos pierden ¿Y Paolo? ¿Perdijo a Paolo? No Paolo ya se fue creo Ay no No mi amor Ten seguro Ahí está Paolo Desesperando hijo Corre No Paolo Espérate Quédate ahí Paolo no te vengas Allá quédate Ay no 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 te doble Eso Vamos chicos Ahí está Muy bien Ahí Ahí Sí Ahora sí Vámonos Paolo Corre Vente Paolo Ahí está Checkpoint Muy bien Ahí cuidado chicos Cuidado Ahí No vayan a pisar No vayan a pisar El tapete Paolo Vamos Ah chocolate Me quiero comer Eso Vamos Vamos chicos Eso Mira este está cargando algo Vamos hijo Vamos hijo Eso Vámonos al siguiente Otro checkpoint Muy bien Ven pa otro Ok Hola Jesús Sí este Estamos tratando de checar los mensajes Porque A ver hijo Checkpoint Espera Espera ahí papá A ver los mensajes A ver los mensajes Dice A ver Hola mensajes Soy Nahuita Vamos tú puedes mensaje Ah que hay Hola galletita Sí Chicos Ahí que están los mensajes Muy bien Ahora sí Vamos papá Vamos Listo Cuando salga mensajes Sigo Me dices para que pongamos Este Una pausa juego Otro mensaje chicos A ver Espera Espera A ver Uy que pasó Ok Espera otro mensaje Nos mandaron otro mensaje chicos A ver hijo Lelo Dice Que hay Sí Galletita Ah Chale Bueno Chicos No podemos estar checando los mensajes Hay que apurarnos Hola Rubicul Como estas Vamos a apurarnos Porque si me mandamos los mensajes No vamos a poder hijos Chicos Oye que no saltas Vamos En un rato más checamos los mensajes chicos Eso Muy bien Vamos Ay no Pues me Toma que algo chicos Ven paulo A subir Rubicul no te preocupes Yo estoy aquí Salta conmigo Salta Salta Y yo estoy aquí checando los mensajes de ustedes Pero Recuerden Están en el chat en vivo Chicos No se preocupen Este va a salir Todo el chat en vivo Va a salir en el video chicos ¿Sale? Chicos No importa que toquemos estos de Cristo No perder No si no importa hijo Vamos chicos Ustedes manden los mensajes Y yo aquí les contesto En voz En vivo ¿Me hiciste? Ok No sabía donde ir Y vente paulo Ahí está paulo Háblale paulo Eso chec pon paulo Vente paulo Ahí no pisen acerca No pisen la cerca No pisen la cerca Paolo no pisen los postes Los barandales No No pisen los barandales Los barandales Paolo Vamos Vamos Llegó Mopa Vente Vamos Vente Uy Eso chicos Espera paulo Hola paulo Vámonos Chicos Vente por acá paulo Vente Vente paulo Vente No te voy a sacar de aquí No te voy a sacar Muy bien chicos Paolo ¿Dónde estás? Paolo Allá está Paolo Allá está Alcánzalo Muy bien No 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 otra vez Ok Jesús Vamos a hacer Espero Sí claro que sí Rubicol Vamos a hacer un video Más o menos de una hora Este Vamos a hacer Vamos a estar jugando Este ovi Lo más que podamos Rubicol Ay no está perdiendo Lo más seguro Que hagamos otro video Este de Roblox El mañana sábado O el domingo Ya trataremos de hacer Por lo menos dos Dos directos Ok Vamos a tratar Se acuerdan que iba Que hizo una vez un directo Con ustedes Con Aquiles Que nos salió un poquito mal Porque había mucho Mucho este Digamos Lack Ya eso Si ustedes ya ven Ya está solucionado Ya está solucionado chicos Vamos paulo Ya está solucionado Ya no hay ningún lag Entonces vamos a jugar Más directos Con ustedes Es lo más seguro Vamos a tratar de jugar Los miércoles Chicos Escuchen Los miércoles Y los sábados Ok Escuchen chicos Miércoles Y los sábados Si En caso de que no podamos Los miércoles Y los sábados Les avisaremos Con tiempo Ok Vente Ven ven Ahí va paulo chicos Me comí algo Que te comiste Y donde está paulo Quien es ella Es Erika Quien es Ya se fue Vente paulo Vamonos Ven paulo La lava chicos La lava Yo creo es su pancita Ok Ven paulo Te estoy esperando paulito Rubicol No sé Yo creo que Entre 8 a 12 años La lava No sé Pero Pues en esa edad Más o menos Esa edad Debes de tener Más o menos Ay no no Que piten los rayos Hijo Con cuidado Mi amor No no Con cuidado Hijo Con cuidado Paulo Espérame por aquí Por favor Me estoy cayendo 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 Ok Uh Gracias paulo Pues espérenme Cha point Esto está fácil No es tan difícil Ah bueno Eh bueno Espérenme por aquí Paolo dice a Aquiles Que lo esperes un poquito Porque le está haciendo Un poquito complicado Ya paulo ya pasó Uy también paulo se cayó Despacio Aquiles Eso Ahora espera paulo Ahora espera paulo Vente paulo Paulo Vente paulo 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 Eso Paulo Tú puedes paulo Tú puedes paulo Eso Vámonos chicos Vente paulo Ah pues Los huesitos Los huesitos Los huesitos Los huesitos Ay Aquiles Ay Aquiles Ten cuidado Hijo Ahí voy paulo Ay no estoy A ver Paulo Ah ahí está Paulo Ahí está Paulo Aquiles Au No pisen a Popo No sé qué No sé qué Es Paulo Ahorita Jesús No podemos Aceptarte Estando jugando Ah si Aceptamos Jesús Te comento que pues Yo acepté muchas solicitudes Ahí este me metí Este porque leo Aquiles Como tiene tareas No juega el celular Pero me metí a aceptar Todas las solicitudes Pendientes Pendientes Y ya creo que no tengo Ninguna pendiente No paulo pasé Espera paulo Espera paulo Wow que es eso chicos Es el baño Guacala Guacala de popis Aquí anda Aquí anda el bolito Chicos Que es eso No No eso no ¿Dónde está paulo? Paulo 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 Ah ok Me metió a tomar No te puedes meter otra vez No ¿Qué pasó? ¿Dónde está paulo chicos? Paulo 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 ¿Estás perdiendo mucho? Paulo ¿Qué dice aquí? ¿Dónde está paulo chicos? Paolito ¿Dónde está paulo? Yo creo Ah Ya me metió aquí paulo Ah ya está paulo chicos Ven paulo Y el nombre A ver aquí Paulo ven mira Rubicool Ok ok Muy bien este Rubicool Este Vamos a ver si te tenemos aceptado ¿Vale? Pero Vamos a aceptar Todo lo que más Mándenos chicos Mándenlas Solicitudes Y lo vamos a aceptar A ver hijo Este Déjame checar papá Rápidamente Vamos a Paulo Espérannos aquí A ver Déjenme checar los mensajes Hoy son 26 Si Wow Muy bien Y a ver hijo Solicitudes pendientes papá Ah no se puede chicos A ver acá Esto es Ahí ¿Dónde están las solicitudes pendientes? A ver chicos Eh Ver ver Añadir amigo ¿Dónde están? Llegó Mopa Ya está con nosotros A ver Espérate Configuraciones A ver Chicos creo que todavía Es hasta que terminemos de jugar chicos Podemos aceptar Las este Solicitudes Vamos 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 Es por aquí Es por aquí Paulo Ah ok Esperate Eh Eh Chicos Chicos se fue la transmisión Chicos Ahora lo vamos a hacer De este Chicos se fue la transmisión Chicos No Pero bueno chicos Vamos a comenzar Perdón chicos Algo pasó Desde cero Algo pasó chicos No puede ser Uy Algo pasó Ahí está ¿Cómo se llamaba? Ay El nombre se me olvidó Chicos Una disculpa Se fue Se fue El de internet Chicos Ay paulo Y se Ay Una disculpa Sí 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 Llegó Mopa Sí te vimos Eh Espérate Quiles Unas al juego Chicos Hijo Destruyete Eso Destruyete Sí vimos Hay un diablito Un diablito Pero bueno Espérate Sí Jesús se fue Qué mal Pero bueno No se preocupe chicos Aquí estamos ¿Quién es? Únense al juego chicos Otra vez Esperemos que no se vaya la transmisión ¿Quién es ese? Chicos No puede ser ¿Qué? Yo también Quiero ser Me sañan Rubicul Chequen la descripción del video Chicos En la descripción del video Vienen En el 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 Muy bien Ya este Ya nos encontraron A ver Aquí les Puedes decir Eso ¿Quién es el? ¿Y cuándo se va a meter alguien aquí? ¿Ahorita papá? Yo Me voy a dar vueltas En el Oh Este Tiene Pesas A ver Hasta Ay no Si me subo Su tapete Me destruyo Ok chicos Está matando Que se ven Al fuego Chicos No Está bien Este Rubicul No te preocupes Es la transmisión En vivo Siempre falla Recuerden Ya aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos No vemos a ninguno Conectado con nosotros Chicos ¿Dónde están? Ay y este Queila Se llama Queila Ahí está alguien Papi Estamos esperando aquí Al principio Que se unan chicos Rubicul Y también Este Estuvo con nosotros jugando Este Yibomopa A ver ¿Dónde está? Ah Chicos Este amigo Mira Si ¿Dónde está saltando? Y gana Yibomopa Vente con nosotros ¿Y yo pa? Esa que no Queila Chicos Aquí está Imagina Ahí está A ver Wow Ya entró Muy bien Ahora falta otro Falta Rubicul Falta Rubicul Este es Paolo ¿Verdad? El es Paolo Ahí está Muy bien chicos Ya estamos Ahora sí Comenzamos Sí Ok Jesús Mañana podremos Subar mismo Roblox Con otro Ovi Ya tenemos Identificados Que hoy vamos a jugar Y también Vamos a jugar Posiblemente P.K.X.D Ok chicos Vamos ahora sí Iniciamos el Parkour Mi amor Vamos Sí Eso vamos chicos Gua Gua No pa ¿Qué? No, no, no No te pasa nada hijo Muy bien Muy bien Hola Abril O Abril Y esta A punto Muy bien No te preocupes Lo aceptamos Este Acabando De todos Los blogs Porque no podemos Aceptarla Estando Este Jugando Ok La pelación Tiene ¿Cómo? No lo toqué No tocaste Aquiles No Y perdi Uy Salta 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 Ok Gracias por esperarnos Chicos Uy Sí Sí Jesús Sí Jesús También una cosa Creo que como estamos acá arriba hasta el cuarto Este La wifi no llega tan potente como en la sala Pero yo les digo porque yo también tengo mi canal Como papá me salía tengo mi canal de otro tipo de videojuegos para gente más grande Y este Y ayer transmití en vivo en la noche Transmití una hora en vivo Una hora chicos Y no tuve ningún problema Pero transmitir desde la sala Y no se me desconectó Chicos Como estamos en el cuarto Y con la puerta cerrada No se caiga No Pero no se preocupen Ok Aquí estaremos el sábado en la sala Transmitiendo Así que estoy haciendo desde el cuarto Amigos En la sala Está un poquito Espeche Sí Agüita que estamos Vente ¿Qué está ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué? Agüita que estamos ¿Por qué te saliste agüita? ¿Qué pasó? Chicos Ahorita vamos a decirle Ok chicos Ok muy bien Yo creo que chicos El problema es porque estamos transmitiendo desde el cuarto Y este Ahorita en la sala La sala está ocupada chicos Y es posible que por esa razón y motivo Tengamos que este Que transmitir en vivo desde la sala Pero bueno chicos Ya los problemas de lag Como ustedes pueden ver Ya quedó solucionado Ya no tenemos esa perdición De que antes Este ¿Cómo se llama? El juego se quedaba Este Cracheado O parado Entonces chicos Ya vamos Nosotros a transmitir El día sábado El día sábado Mañana o el domingo Le avisamos con tiempo chicos En vivo desde la sala Para que no tengamos Ningún problema de internet Ahorita estamos en el cuarto Pero ya este No vamos a tener esos problemas Ok No podemos ir a la sala Rubicool Este ahorita Este la sala está ocupada Tenemos algunas visitas Y este posiblemente Va a haber mucho ruido Entonces no queremos que ustedes Se distraigan con el ruido De la visita Este por eso ahorita Que bueno que estamos aquí Transmitiendo Nosotros solos Pero Pero Rubicool Te prometemos Te prometemos Que a partir de los siguientes directos Ahorita como ustedes pueden ver Ya no se pone lento Como aquella vez Pero Ya estaremos desde la sala Para que no tengamos Ningún problema chicos Ok Bueno chicos Nos despedimos Muchas gracias Por vernos En este directo El día de hoy La verdad Nos agradó mucho Que estuvieran con nosotros Y Ya estamos Avanzando mucho En los directos Para que ya no se desconecten Chicos Un abrazo Y un abrazo fuerte A todos Bye Bye chicos Bye Bye